Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Tremendo bombazo que lanzan algunos diarios de todo el mundo. Aseguran que Kylian Mbappé ya no interesa al Real Madrid, además de la fuerte barrera que le pone el PSG. Real Madrid descarta a Mbappé y va cortado por Alain. El diario The Sun ha asegurado que Real Madrid descarta el fichaje de Mbappé y se centra en Alain. Alain, avalado por sus 40 goles en 30 partidos, ya habría superado a Mbappé en la terna por reforzar el equipo blanco. Primero el chiriguito de jugones, anunciando que el Madrid descartaba fichar este verano al francés. Ahora todos los indicios apuntan a Alemania. Tremendo bombazo en Europa por Alain. El nórdico maneja las mejores cifras que Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé. Y ha estampado de lleno su nombre en la agenda merengue. El Borussia Dortmund, con un ojo en el visor, lo fichó por tan solo 20 millones de euros. Y se aseguró que su venta pasará a los 75 kilos. Seguramente esto sobrepasará a los 100 kilos. En menos de dos meses. El Real Madrid tiene apuntado su nombre en la agenda desde hace meses. Lo tanteó como una posible opción y se anotó. En rojo su nombre para el futuro. La interrupción de Alain no ha pasado desapercibida en el Santiago Bernabéu. Su cifra, ciedad y caja. Justo en el perfil de lo que está buscando el mercado. Desde Inglaterra han dado nuevas pistas. El diario El Tabloide, The Sun. Alguien cabe recordar que confesionó el once de ensueño para saber el regreso de Zidane. Ha asegurado que el Real Madrid descarta el fichaje de Mbappé y centra su mirada en Alain. En el Bernabéu siguen garantizando el fichaje galáctico para el verano. Por fuentes consultadas por algunos diarios. Y siguen sentenciando que la prioridad es firmar por Mbappé. Nunca hemos descartado un fichaje, apuntan. Tampoco descartan a Alain aseguran que tiene la agenda como fichaje interesante en el futuro. Todos sabemos las grandes barreras que pone el PSG para fichar a Mbappé y al Real Madrid. Real Madrid busca un nuevo goleador. Alain es el mejor del mundo en el momento. El propio PSG sigue tratando de renovar al astro francés. Y Mbappé no deja de marcar en la Liga 1 centrando en su fútbol. Mientras les da larga por la extensión, en el verano de 2020 se antoja como un año clave para el futuro del Real Madrid y de Mbappé. ¿Y tú qué opinas? ¿Mbappé o Alain al Real Madrid? Deja tu opinión en la caja. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Fútbol Total y por supuesto último activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.